Hola a todos. Primero de todo agradecer a la Fundación Oncoyiga por la oportunidad de poder hablar de esta patología tan prevalente en el varón como es el cáncer de próstata y por supuesto el agradecimiento a Janssen por su colaboración inestimable durante todos estos últimos años. Como veréis a continuación, pues bueno, nuestro objetivo será el hablar sobre el cribaje del cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una de las enfermedades más prevalentes en el varón. Llega a ser la patología maligna más frecuente con distancia del resto y a pesar de que tiene una mortalidad no tan elevada como otros tipos de cánceres como el del pulmón o colorectal, sí que realmente supone una carga importante en la salud del varón y en los sistemas sanitarios. Fijaros que hay 400 150.000 hombres eran diagnosticados en toda Europa de cáncer de próstata cada año y que si nos fijamos en los costes pues realmente son 9 billones de euros que representará tanto el diagnóstico como sobre todo el tratamiento y las diferentes opciones que tenemos para su manejo. Muy bien, lo importante de la charla de hoy era hacer insistencia en el cribado, en el screening del cáncer de próstata, es decir, buscar de forma selectiva a aquellos pacientes que van a sufrir cáncer de próstata clínicamente significativo y que podrá poner en vida en riesgo la vida de estos pacientes. La importancia del screening, como dice esta diapositiva, es buscar aquellos signos que nos permitan discernir dónde está el lobo entre una manada de ovejas. Gracias a Dios, en diciembre del año pasado, el 9 de diciembre, la Unión Europea aprobó la utilidad del screening del cáncer de próstata y lo hizo de una forma conjunta junto al cáncer de pulmón y otra patología como el cáncer de estómago, pero fundamentalmente en lo que se nos trata era de hoy de hablar del cáncer de próstata. Se trata de hacerlo de una forma organizada, ya no sirven los screenings oportunísticos, sino que nos basaremos en una serie de algoritmos y una serie de criterios de riesgo para poder hacer este diagnóstico de una forma precoz sin añadir efectos secundarios por el mismo ni añadir sobretratamiento al mismo. Para ello, pues nos basaremos en unos grupos de riesgo por edad, a los cuales realizaremos esta determinación sanguínea DPSA, el antígeno prostático específico, que es una sencilla determinación en un análisis de sangre y en función de este análisis de sangre aplicaremos técnicas de imagen, nuevas técnicas de imagen que nos han permitido dar un giro a las formas que teníamos antes de diagnosticar y añadir mortalidad al paciente. En función de estas pruebas de imagen, que es la resonancia de próstata magnética multiparamétrica, nos dará una probabilidad, una clasificación de riesgo de poder sufrir esta patología y en función de ello aplicaremos la realización de biopsias de próstata dirigidas. Con todo ello, lo que hemos conseguido es disminuir aquellos pacientes a los cuales vamos a someter a este número de biopsias que aportan efectos colaterales y tampoco nos van a aportar nada en diagnosticar la enfermedad en casos realmente necesarios. Con todo ello, las guías clínicas de la Sociedad Europea de Urología elaboraron una serie de recomendaciones para el screening y el diagnóstico precoz del cáncer de próstata, teniendo en cuenta fundamentalmente que primero de todo aquellos varones que tengan una expectativa de vida superior a 15 años serán screenados, serán sometidos a cribaje, pero en base a lo que decíamos a unas pruebas como el PSA y a la edad como factores de riesgo más importantes. Con todo esto, se elaboran una serie de recomendaciones como las que veremos a continuación, que son las siguientes. Aquellos varones que tengan más de 50 años les realizaremos un PSA a esa edad, pero sin embargo, aquellos varones que tengan una serie de factores de riesgo de sufrir cáncer de próstata como son pacientes con antecedentes familiares de primer grado que afectos de cáncer de próstata, ya sea un padre, un tío o un hermano, serán sometidos a cribado a una edad inferior, a los 45 años, igual que aquellos que desciendan de raza afroamericana. Igualmente, aquellos pacientes afectos de mutaciones en el gen del BRCA2 serán también sujetos con alto riesgo de poder participar, de poder sufrir este cáncer de próstata y deberían ser escriados y cribados a partir de los 40 años. Con todo ello, ¿qué conseguimos? Optimizar los recursos, conseguimos disminuir el sobrediagnóstico, conseguimos disminuir el sobretratamiento con sus efectos colaterales secundarios y, por otro lado, lo más importante, incidir en una reducción por cáncer de próstata y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todos y espero que les haya servido. Gracias. 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 Gracias.